Entonces en Ijito encontré la oportunidad de hacer magia usando todos los recursos que da el cine, todos los trucos, pero siempre poniendo los pies en la tierra. Esos pies en la tierra me los daba Trulalá. Trulalá es como si fuera la gran Buenos Aires donde yo saco los personajes de la realidad. Está Pucho, que es un personaje muy porteño, está Cerrucho, que nunca hablaba pero siempre hacía... O sea, le cerruchaba el pulso a quien podía y siempre Neurus, que es el punto, digamos, el contrapunto de Ijito. ¿Todos los personajes los imaginaba usted primero? Bueno, yo hacía los guiones y creaba los personajes. Luego tenía un equipo de dibujantes que me desarrollaban los storyboards, que es la historieta desarrollada escena por escena y luego pasaba a los intermediadores que se iba filmando cuadro a cuadro. ¿Como Walt Disney? Bueno, fue la misma técnica. Claro. Después ha venido la computación, que todos los dibujos hechos en la lápiz se pasan a la computadora y de ahí se van enriqueciendo con el color, con las tres dimensiones, con el movimiento, etc. Porque al principio eran los dibujos que iban cambiando así en milímetros, ¿no? Bueno, sigue haciéndose igual. O sea, las expresiones fundamentales hay que dibujarlas a mano y con eso alimentar a la computadora. Ay, pero qué trabajo. Es muy lento, es muy artesanal. ¿Y cuánto tiempo le lleva? Bueno, nosotros la capacidad de mi estudio en su momento cuando hicimos Ijito era un minuto diario. Por eso fue la fórmula que le propuse a Barmestre de hacer la primera historieta en continuidad de la televisión argentina. No solo de la televisión argentina, sino de la televisión mundial, porque no se repitió en ningún otro país. Y eso produjo una sensación de enganche en el público, que fue el resultado y el éxito de Ijito durante los siete años que la estuve produciendo. Ahora, periódicamente, cada seis, siete años, volvemos a relanzar Ijito y vemos que tiene una gran aceptación del público, de que hay una respuesta siempre favorable. Y como nos dijo el otro día el diario La Nación, Ijito siempre vuelve. Y claro, sobre todo para nosotros, ¿no? Somos de esa época. Bueno, el chico joven, el niño que no lo conoce, vuelve a crearlo con el, digamos, el recuerdo de los padres. Aparte me acuerdo que lo esperábamos por televisión, cuando estaba él, nos sentábamos a esperarlo. Y creó muchas frases típicas, como el comisario, cuando decía, los voy a hacer repimporotear en el calabozo a Neuro, ¿no? Y Neuro cuando se enojaba con Pucho, que era su lugar teniente. O sea, yo creo que el éxito de Ijito se debe a que hay mucha realidad detrás. Hay mucha identificación de la gente con muchos de los personajes. Pero que era un Disney. Ijito es una fantasía. Es un chico que nace ingenuamente arrastrando una latita. Y de golpe y por raza adquiere poderes mágicos cuando atraviesa su sombrero. Pero el sombrero únicamente lo atraviesa cuando fuera a hacer una acción noble, para corregir alguna injusticia. Ah, una especie de hombre araña. Sí, es la varita mágica del hada. En vez de usar una varita, al trasladarse con el sombrero, ahí es donde adquiere los poderes. Y se los entrega al comisario, que sería la autoridad del pueblo, para que ahí le aplique la... Y ahí estaba la bruja Cachavacha, ¿no? ¿Quién no conoce a una cachavacha? Yo me acuerdo cuando era chiquita que me decían, si no tomas la sopa, viene Cachavacha y te come. Y ¿sabe la cantidad de sopa que me tuve que tomar? Por culpa suya. Bueno, entonces Cachavacha ha hecho un bien. ¿Eh? Que ha hecho un bien. No sé, pero tenía que tomar sopa de arroz que no me gustaba, porque si no venía Cachavacha y me... Y el cucoruco, ¿no? ¿Cucoruco estaba ahí también? Cucoruco, he tenido muchos personajes que aparecían en un episodio, como era el granampa, el dedo negro, el bocitracio, el tere que te tere, tu guá, 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 que se hizo muy popular en su momento. Y bueno, son personajes que creo que vuelven a revivir porque tienen siempre, como te decía, una base de realidad. ¿Quién no conoce entre su gente amiga a un larguirucho? ¿Quién no tiene en la familia a un eurus? Y sí, es un poco como los Simpsons, pero... Sí, es que cada... Yo creo que cuando uno logra definir en una historia a personajes reales, no sé si fue, creo que León Torte quien dijo, dice, describe bien a tu pueblo y serás universal. Bueno, algo de eso tiene Higitú, algo de eso tienen los Simpsons. Los Simpsons, que se desarrollan también en una ciudad de Springfield, narra la vida cotidiana, la vida real de una ciudad americana. Yo creo que Higitú, en cierta manera, narra un poco la vida de ser nuestra. Por eso el comisario tipo correntino, por eso el tipo larguirucho, el porteño pucho. ¿Igual los Simpsons son un poquito agresivos? Bueno, es el tipo de vida de una sociedad diferente a la nuestra. La nuestra es más latina, con más temperamento, con otra disincrasia, con otra manera de ser de los personajes. ¿Y cuántos personajes en total hizo? No sé, no conté, pero yo iba reponiendo cada 3, 4 meses, agregaba un personaje nuevo como fue Kepchun, Hermocitracio, Druku, infinidad de personajes que iban saliendo, pichichus, ¿Ah, pichichus qué era? Pichichus vendría a ser un poquito, voy a usar un término muy importante, el orfa de Higitú, el que le venía con la información, como si fuera el espía de avanzada, que le traía a Higitú la información de cuando había una injusticia en alguna edad. Era un perro, obviamente. El perrito, el perrito de él. Y Guaque que era hijo de un señor millonario, ¿no? Y por eso le llamaba Gold Silver, Oriplata. ¿Y la mujer quién era? ¿Había muerto? ¿Cómo era? No, ¿sabes lo que pasa? Que si yo ponía todos los personajes, la historieta, se hacía un montón de... Que luego no sabía yo ni cómo manejarlos cuando eran tantos. Por eso es que me atenía a los fundamentales.